...abertura de la división profesional. El equipo celeste goleó, igualó en el puntaje al líder invicto Nacional Potosí. Blooming continúa como tren sin freno en la apertura. A su paso arrolla a cada rival que se le pone enfrente. En sus últimas seis victorias consecutivas convirtió 17 goles y en la tabla de posiciones igualó al líder Nacional Potosí con 25 puntos. Por eso, más de un hincha en las graderías se preguntaba quién para los celestes. Y esto respondió Platini a esa pregunta. De repente nosotros mismos hay que seguir trabajando, hay que seguir con los pies firmes sobre la tierra. Dejó claro que no depende de un jugador en específico para mantener el buen fútbol de su equipo. Por ejemplo, dejó al goleador Barros en el banco de suplentes e igual fueron efectivos. Lo mismo ocurrió en la anterior fecha donde no estuvo Leonardo Baca y ante Sporo Boy fue la figura. Como siempre, que me toca jugar, trato de dejar todo en cancha. Aunque aún falta mucho camino por recorrer en el torneo de apertura, los celestes ilusionan a sus hinchas con el hexacampeonato.